Chicos, es el único momento donde podéis ganar la partida. Si jugáis una partida normal, la vais a terminar perdiendo. Aparece la bola de fuego, el caballero sigue tanqueando, no está nada mal el daño. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bail y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy, antes de nada, te quería informar de que hemos lanzado un sorteo en nuestra cuenta de Instagram de dos productos exclusivos, bueno, de dos packs de productos exclusivos de Supercell. En este caso, de Clash Arrama. Uno es este lote de aquí, Montapuerco más Puerquito. Y estaréis viendo también el otro en pantalla, que es un peluche como este del Montapero del Bárbaro y una taza del Bombardero. Los requisitos son muy sencillos, también los estaréis viendo en pantalla. Dejar like a la publicación, seguirme a mí, seguir a Rebola y Mar y comentar en el post de Instagram vuestra carta favorita. También os lo dejaré en la pestaña de comunidad para el que llegue con un poquito más de retraso. Os entregan los ganadores en unos días, así que todavía tenéis tiempo para participar. Ya centrándonos más en el vídeo. Lo habréis visto en el título. Lo vamos a pasar bastante mal. Tenemos el mazo que ganó en la anterior votación. Mazo que nos jugó un rival con Bola de Fuego, con Veneno, Caballero Evolucionado, que por lo menos es algo interesante el mazo. Pescador, Rey Esqueleto, Barbarrel y el Cementerio. ¿Cuál es el problema para mí? Con dos hechizos fuertes pierdes tu rotación, pierdes la posibilidad de tener otra carta que ataque aire, entonces eso te complica mucho las decisiones que tomar en partida. Vamos a intentarlo. No os voy a recomendar ni cambios porque literalmente no tiene nada de sentido. Para eso tenemos otras opciones de mazos. Lo que sí, te voy a dejar por aquí un mazo contra el que pierdes y no te voy a dejar uno contra el que ganas porque sinceramente no creo que le gane a nada. Así que nada, te dejo ya con la primera partida del vídeo. Primera partida del vídeo por aquí. Nos voy a encontrar el amigo CoastoCoas. Ha llegado el peor momento del día para mí y es que he estado subiendo bastantes puestos en el top mundial en nuestro canal de tweets y ahora pues llega el momento de mandarlo todo al traste y de que ese progreso, ese tiempo que hemos invertido en jugar en directo no haya servido para nada porque me habéis hecho jugar un mazo que tiene Bola de Fuego, Veneno y que tiene unas rotaciones bastante malas. Vamos a concentrarnos muchísimo. Es lo único que ahora mismo se me puede ocurrir porque no quería que llegase este momento de perder medallas. Leñador, Bats, Caballero. A ver, puede que sea un mazo de globo. Ese mazo de globo de hecho lo tenemos en el canal. Ahora se jugaba con Caballero. Anteriormente se jugaba con Golem de Hielo. Supongo que va a proteger a su mosquetera. No creo que deje que la termine eliminando aunque bueno, con el daño que le han hecho los Larris prácticamente la termino eliminando. Prácticamente se termina quedando a tiro de Barbarril. Entonces no hay ningún tipo de problema. Lo que sí es un problema es tener solo Cazador para defender aire sabiendo que el Cazador es de las peores cartas desde mi punto de vista para defender un globo. Suena un poco loco esto que os digo porque si tú pones un Cazador contra un globo desintegra el globo, claro, pero sin que el rival haga nada. Si os pone una Bola de Nieve estáis completamente perdidos. No hay mucho que hacer cuando el rival utiliza Bola de Nieve sobre tu Cazador. A ver, vamos a meter aquí la habilidad. Vamos a meter el Veneno. Hago Veneno ahora porque sé que el rival va a tener que gastar bastante Elixir en defender entonces no tiene intención de atacarme con el globo. Se va a morir algún Murciélago que pasaba por ahí. Lo que sí me preocupa es la vida a la que pueda quedar el Caballero. Bueno, si metes Leñador en lugar del globo la verdad que no me preocupa tantísimo. Castañazo del Cazador, estoy pensando, la Bola de Nieve aquí da igual, no es un globo, es un Leñador. Y estoy pensando, lo malo es que el Cazador se queda a tiro de Barbarrel. No, no podemos hacer nada. Además, tiene Bats que los Bats solo los puedes eliminar con el Veneno. En muchas ocasiones no te va a dar el Elixir para meter el Veneno sobre los Bats o vas a tener que utilizarlo en la Mosquetera. Entonces, dudo mucho que se consiga ganar esta partida. Parece ser que el rival no se ha dado cuenta de que solo tengo el Cazador para defender al globo porque si no, aquí tendría todo el sentido haberlo utilizado. Vamos a tener que meter aquí el Veneno. Alguno dirá, Bale, pero tienes la Bola de Fuego para la Mosquetera ya. Pero es que la Bola de Fuego, chicos, no sé si en vuestro Clash Royale sucederá. No sé cuánta ventaja de nivel le saquéis a los rivales pero en el mío no muere de Bola de Fuego. Aquí tenemos la habilidad de Riesqueto, Cazador para eliminar los Bats. No voy a gastar el Veneno, evidentemente. Vamos a poner por aquí nosotros también el Bar Barrel para poder tanquear a ese Cazador que, oye, quizá en defensa no sirve tanto pero en ataque parece que está complicando un poco la vida al rival. Vamos a meter aquí el Pescador para llevarnos de paseo al amigo Caballero o en este caso al Leñador que es el que ha puesto el pecho. Y eso es lo que os digo. Bola de Nieve, el Cazador te puede defender pero llega la Bola de Nieve, te pega una, te pega dos porque es lentísimo y encima recibe también el desplazamiento y perdemos así la primera partida del vídeo. Sinceramente no creo que gane ni una partida en este vídeo. Se vienen cuatro derrotas al hilo. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible pero ya veis que con un mazo con tan malas rotaciones es muy difícil poder hacer algo dentro segunda partida. Segundo rival por aquí. Nos toca contra el señor Omer. De normal es un jugador de mazo pesado. Tiene la insignia de los rompemuros en el banner yo creo que un poquito para despistar. Nos pone un emote un poco extraño de una pala y aparece el bar barrel. A ver, puestos a elegir con este mazo vamos a escoger jugar contra mazos pesados porque tenemos dos hechizos, el pescador, el cazador la habilidad del rey esqueleto, el cementerio que al final tiene que alargar la partida y demás antes que jugar contra un ciclo. Por ejemplo, si este rival lleva bridgepan de carnera nos gana la partida automática. Ya está, nos ha ganado la partida chicos. Alguno preguntará por qué. Voy a tratar de ganarla. Pero alguno preguntará el por qué. Yo se lo voy a explicar. El dragón infernal es más o menos lo mismo que los bats de la anterior partida. Son imposibles de eliminar. No vas a poder eliminar a ningún dragón infernal del rival. Con el cazador tampoco. Al final tiene que estar justo debajo para poder hacerle todo el daño. Y esa situación no se va a dar casi nunca en la partida. De momento le vamos a meter un bolazo de fuego al arquero mágico. Creo que ese sería el mayor counter que os vais a encontrar de este mazo. El rival que suspira con su espíritu eléctrico pero el que tendría que suspirar soy yo porque ya serían dos derrotas al hilo. Creo que sería... Bueno, dos si hemos perdido en el canal de YouTube. Tres nunca lo hemos hecho. Espero que no suceda. Si no, cortaríamos un poquito la racha de solo perder como máximo dos veces en un vídeo. A ver, vamos a hacer reis que de todo es atrás. Tiene también al caballero evolucionado que eso es otro dato a tener en cuenta. Supongo que va a meter carnera. Vamos a tratar de quitarnos en medio al dragón infernal por aquí con el cazador que no le afecte tampoco la furia. Nos da igual ese arquero mágico. Sinceramente creo que es un arquero mágico de motivado, por así decirlo. El espíritu de curación tampoco ha servido de nada. Y oye, vamos a ver si ahora que no tiene el dragón infernal y tenemos nosotros la rotación del caballero evolucionado podemos hacer algo de daño sobre la torre del rival. Metemos pescador aquí que sigue presionando, chicos. Es el único momento donde podéis ganar la partida. Si jugáis una partida normal la vais a terminar perdiendo. Aparece la bola de fuego el caballero sigue tanqueando no está nada mal el daño la torre ya quedaría. Tiro de hechizos lo complicado ahora es que consigamos aguantar los 50 segundos que faltan. Ponemos cazador aquí vamos a tener que hacer bastantes venenos al puente también para ralentizar un poco el avance de las unidades del rival de hecho lo voy a utilizar ya. tiramos aquí el venenito si te tira un arquero métele un bolazo de fuego y así haces un montón de daño a todas esas unidades si lo tiras tan atrás lo que vas a hacer es esperarte no tienes mucha prisa en eliminarlo. No, no te voy a meter ahí el pescador amigo sería como muy de novato. A ver, nos quedan 20 segundos llamadme loco pero un cementerio distrayendo a un dragón infernal hace un tiempo que da gusto. No nos está metiendo la carnera tenemos a todo eso distrayendo. Chicos, ¿y por qué no ganáis por tiempo? Poned, poned que la carnera no te va a tirar la torre pon cartas para distraer 5, 4, 3, 2, 1 Madre mía lo que acabamos de ganar esta partida es imposible no la vas a ganar casi nunca hemos aprovechado que le sacamos ventaja de elixir al rival y teníamos la reducción del caballero evolucionado para atacar por la izquierda pero ya te digo como ves no es algo que tenga que suceder todo el rato porque el rival te hace un ataque y te gana la partida no hay nada que puedas hacer ni contra el dragón infernal ni contra la carnera por la situación de todas las unidades que se juntan ahí y las que tienes tú para defender 1-1 espero no perder 3 partidas en este vídeo y vamos con la siguiente siguiente rival por aquí por lo menos lo de antes ha sido una lección magistral de cómo ganar a un hard counter que también está bien verlo de vez en cuando este es el tipo no sé si habrá cambiado el mazo pero este tipo siempre jugaba por lo general un mazo de gigante con bruja nocturna y demás creo que también tenía globo de hechizos si no recuerdo mal eran bola de fuego y flechas pero no me fiaría mucho porque con esto de las evoluciones el clan royal está bastante cambiado a ver de momento vemos el globo los bárbaros también están en el mazo como lo estaban anteriormente los esbierros también si lo siguiente es la bruja nocturna entiendo que el rival lleva el mismo mazo quizá podrías tratar de aprovechar aquí a tu cazador con un rey esqueleto al puente no sería una mala opción si el rival trata de defenderte sin su hechizo fuerte si tú metes ahí un rey esqueleto y él te empieza a poner bruja nocturna flechas y demás evidentemente le vas a sacar mucha ventaja pero yo he pensado en la defensa que haríamos nosotros que sería tirar bola de fuego al cazador y terminar defendiendo a la habilidad del rey esqueleto si la activaba con unas flechas a ver rey esqueleto por aquí el problema de este mazo para mi gusto es que solo tienes una carta aérea y esa carta aérea tampoco es que la cicle es extremadamente rápido entonces tienes problemas para eliminar cartas como la bruja nocturna fuera del daño que puedan hacer los hechizos sobre ella porque al final el cazador lo quitas en este caso por ejemplo para el globo a ver vamos a meter aquí el veeno nos vamos a tratar de quitar de en medio al mago eléctrico a los esbirros y que vaya bajando la vida del gigante mi idea no es ni gastar cazador si gasto cazador sé que voy a estar fastidiado vamos a meterlo al barrel y dejamos que vayan esas dos cartas haciendo su magia y vayan metiéndole espazos y anclazos al gigante mi pregunta es este individuo no le voy a tirar el cazador porque yo entiendo que sabrá que solo tengo una carta para defender aire y meter algo por la otra no sé si este individuo tiene los barrels evolucionados no me he fijado es que voy a tener que gastar en algún momento no quiero pero en algún momento voy a tener que gastar ya os digo el cazador para poder defender es cazador o veneno que hacemos asumir daño chicos es la jugada más inteligente si utilizamos el cazador por lo menos que sea arriba al puente para eliminar bárbaros y demás metemos veneno ahí metemos la habilidad del rey esqueleto supongo que va a utilizar un hechizo en poder eliminar esa zona en poder limpiar a los larris vamos a utilizar el caballero evolucionado que ya lo tenemos por aquí disponible y esperar a que vayan sucediendo los ataques del rival por la otra es que no sé claro no sé si sabe que solo tengo una carta aérea o me está baiteando no lo sé no lo sé a ver vamos a colocar otra vez el veneno aquí ya tengo problemas como veis por el otro lado porque los esbiros quedan libres en este caso supongo que me va a querer hacer un globo ahí está metemos la bola de fuego metemos el caballero por aquí para que ponga un poco el pecho y sabe que tenemos cazador lo que no sé si nos hará predict me he llevado un golpe de globo por pensar que el rival es inteligente y me va a hacer un predict sabiendo que tengo que defender sí o sí pero parece que no chicos parece que no todo el mundo está tan espabilado a la hora de jugar una partida de Clash Royale a ver si me haces gigante globo amigo a mí me aniquilas creo que te habrás dado cuenta hace rato los bárbaros han sido lamentables o sea los peores bárbaros que hemos visto en los últimos meses en este canal y mira que hemos visto bárbaros porque al final desde que entienden la evolución están muy muy a la orden del día en el meta bolita de fuego aquí no sé si puede ser también que no tenga bola de fuego y que solo lleve las flechas veremos a ver nos pone el mago eléctrico el mago eléctrico la verdad que ha sido bastante malo porque lo va a rodear los larris el esbirro se va a distraer con el bárbaro que nosotros hemos utilizado y podemos seguir de momento con nuestra vida me la voy a jugar poniendo el cazador aquí que no me cambie línea por el amor de dios vale pues ya sabemos lo que tenemos que hacer chicos nos ha gastado los bárbaros sabemos que podemos defender al globo más adelante con una bola de fuego sabemos que eso nos va a pegar una vez y el cazador que vaya eliminando a esas cositas si, si tiene bola de fuego ya sabía yo que este pido venía preparado para la guerra a ver pero es que ahora aquí nos llevamos al gigante a la central nos activamos la central sin recibir daño y no viene mal tampoco para defender al globo cuál es el problema que ese globo a ver podemos confiar siempre podéis confiar en dios chicos no sé si sois creyentes o no siempre os queda la opción de confiar dejar que no pegue pero claro nos hemos gastado el veneno yo no sé hasta qué punto este cazador va a poder defender es que voy a tener que gastar bola de fuego fíjate lo que te digo por lo menos el cazador se ha quedado con vida pero claro confiamos no confiamos absolutamente nada va a pegar el globo pega el globo uno o dos en este vídeo nos queda una partida por el amor de dios que no sea uno o tres hemos jugado lo mejor que se podía veis que no hay ningún tipo de posibilidad cuando solo tienes una carta de soporte peligrosa porque al final caballero el rey esqueleto y el pescador te están haciendo prácticamente la misma función te ponen unos esbirros te ponen una bruja madre y necesitas o sea una bruja madre no una bruja nocturna y necesitas ese cazador para bajar un gigante o para bajar un globo y estás completamente perdido dicho esto vamos con la última partida del vídeo último rival el amigo Zinedine probablemente sea el vídeo en el que más me estéis viendo sufrir es que pensad que hemos perdido dos partidas y la que hemos ganado la hemos ganado por genialidad porque era un matchup que teníamos que perder de forma clarísima no sé qué será ahora con monta puede ser terremoto puede ser 2.6 habría que esperar un poquito vemos mosquetera pueden seguir siendo las dos cosas ahora que llevamos el buen de hielo sabemos perfectamente que en principio debería de ser el 2.6 tradicional el mazo más clásico del Clash Royale pega el cazador recuperamos esa desventaja que teníamos en daño por los golpes del monta para el siguiente monta tenemos el pescador trataremos de activar nuestra torre central puedo poner un barbaro para ciclar o puedo liquear la verdad que no hay mucha diferencia ahora lo voy a poner porque vienen los esqueletos pescador para activar atrapando al monta nuestra torre central y el bárbaro que no va a pegar porque el rival es igual de cabezón que yo y no le gusta demasiado a su mierda aunque he de decir que ese espadazo de baroro me habría venido bastante bien sobre la mosquetera la idea es tratar de utilizar veneno porque con la bola de fuego se va a quedar un hilo y te va a seguir defendiendo bastante bien entonces lo que vamos a hacer es si vamos a hacer esto metemos veneno al monta de todos modos con el caballero la torre el barbaro y demás podemos defenderlo bastante bien si nos pega una pues que nos pegue una y si no pega mejor que mejor nos hemos quitado de medio a la mosquetera hemos defendido a su monta con relativa facilidad hemos hecho algo de daño sobre la torre lo cual está de locos pero bárbaro si vas a por la torre de arqueras porque te vas finalmente del golem de hielo si las tropas me empiezan a trolear cuando me tengo que poner 2-2 en lugar de 1-3 yo no voy a llegar a ningún sitio rey es que de todo es atrás tírame monta lo estoy esperando ojalá me tire monta creo que se pondría en una situación muy complicada el rival porque le pondría pescador luego caballero a la mosquetera ojo perfecto no pega nos quitamos de media mosquetera tenemos al rey es que de todo como tanque porque el caballero ya va a morir pero vamos a estar acumulando esas almas veneno veneno porque vienen los larris evolucionados y hay que eliminarlos como sean no me lo puedo creer dentro del veneno seguían spawneándose continuamente vale vamos a meter aquí el caballero evo tenemos el pescador recuerda para defender al monta tiramos el barbaro arriba esa sí que no me la esperaba me quería hacer el rival un jaque mate pero claro pudiendo asumir daño el monta poco jaque mate vas a hacer tú amigo metemos por aquí el veeno para limpiar a esa mosquetera el monta va a hacerse un bodyblock con el rey esqueleto y con el caballero entonces con meter un cazador lo defendéis bastante bien sigue tanqueando el caballero aquí hay una bola de fuego fresquísima los larris encima se empiezan a acumular y los perdigones del cazador pueden conectar un poco sobre la torre supongo que viene golen de hielo entonces meter el caballero para poder protegeros un poquito de la presión del rival no está nada mal el daño que le hemos hecho en la torre vale me da igual que protejas a tu mosquetera tu golen de hielo viene más tocado de lo habitual le voy a defender con cazador y con rey esqueleto da igual que ponga el tronco porque con que el cazador le pegue una vez al monta a mi ya me sale a cuenta haber decidido hacer así la defensa paz cementerio no sé si vendrá cañón si vendrá otro monta si vendrá mosquetera nosotros vamos a meter veneno nos ha regalado al golen de hielo aquí hay una habilidad del rey esqueleto para seguir spameando y al monta lo tenemos neutralizado con el pescador pegan los larris no hemos tenido ni siquiera que utilizar la bola de fuego y conseguimos ganar la última partida del vídeo realmente este vídeo tendría que haber sido un 1-3 porque en la otra partida que hemos ganado ya habéis visto que era imposible pero bueno 2-2 sigo sin perder tres partidas en un vídeo de youtube 32 medallas así que chicos eso es todo por hoy no me hagáis más jugar este tipo de mazos recordad participar en el sorteo dejar vuestro like y utilizar el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell me despido y te veo en el próximo vídeo bye chau 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 Gracias por ver el video.